Para el norte, centro, sur y oriente peruano, aquí está el trabajo musical, la nueva propuesta que presenta Tani Producciones, con la voz de la pequeña Wendy. Cermesa, cermesa, quiero tomar cermesa, 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 quiero tomar cermesa, ¿Por qué mi amor, antes, no en la mina? ¿Por qué mi amor, antes, no en la mina? ¿Por qué mi amor, antes, no en la mina? ¿Por qué mi amor, antes, no en la mina? ¿Por qué mi amor, antes, no en la mina?